Buenos días, bueno me dices, yo te estaba contando que este árbol es un árbol que atrae mariposas y tiene una migración de las urania fulgens que liban de este árbol. ¿Qué me podías contar de las mariposas que has visto estas semanas, estos días anteriores? Son muy bonitas, son blancas, son negras con unas rayitas verdes en las alitas. Perfecto, y algunas tienen rayitas amarillitas que son los machitos, un poquito más chiquitos. No, y si no las de cositas verdes. Ah bueno, y me dices que se te metían también aquí al negocio. Por la noche se venían acá. En la noche, ¿por allá hasta qué horas venían en la noche? No, eran revoloteando acá, pero pues no, por allá hasta las nueve. Ah bueno, muchísimas gracias Liliana, muy amable. Gracias.